Destacados de la semana. La provincia trabaja en obras para zonas rurales. El gobernador estuvo en Colonia Antonio Tomás, en el departamento Paraná. Allí entregó 10 viviendas rurales y otorgó aportes. En su recorrida afirmó que es decisión de su gestión avanzar con obras que mejoren la calidad de vida de la población rural. Bordet destacó ante el presidente el profundo sentido federal del gobierno. El presidente de la nación visitó la provincia y junto al gobernador estuvieron recorriendo la empresa avícola del Grupo Mota y el laboratorio La Fedar. Luego, firmaron acuerdos para la realización de obras y financiamiento para pymes. En ese sentido, el gobernador destacó la política de distribución de recursos del gobierno nacional. Desde siempre esta provincia ha estado asignada por el federalismo. Y lo digo justamente en reconocimiento a la labor que usted viene desarrollando para ejercer el federalismo en la Argentina. Renovamos este compromiso y estos consensos que están más vigentes y más fortalecidos que nunca. Primero Entre Ríos. Primero Vos. Gobierno de Entre Ríos.